Esta semana, la segunda sala penal de la Suprema Corte de Justicia sentenció a la diputada del Partido Revolucionario Moderno, Rosa Amalia Pilarte, a prisión. Sin embargo, previo a la lectura del dispositivo de la sentencia, el tribunal resaltó cuáles fueron las acusaciones que sí se pudieron comprobar durante este proceso judicial. Así lo indicó la magistrada Nancy Salcedo, integrante del referido tribunal y quien fue delegada en comunicar la decisión. En su intervención, esta jueza afirmó que el comportamiento financiero de la legisladora y sus allegados coincidía con el modus operandi de organizaciones criminales que se dedican a cometer los tipos de delitos que Pilarte fue acusada. De igual forma, aseguró que tras examinar el informe de investigación y análisis financiero de Pilarte, se demostró que la acusada intentó diversificar e integrar los valores productos de actividades ilícitas con la adquisición y ventas de inmuebles. Para esta Suprema Corte, los indicios debidamente probados por la Procuraduría General de la República permiten arribar a la única conclusión lógica que consta en la acusación y esta es. La acusada adquirió productos bancarios y los utilizó para colocar valores millonarios en el sistema financiero nacional a sabiendas de su origen ilícito. El tribunal fue presidido por Francisco Jerez Mena e integrado por Salcedo, María Garavito, Franz Soto y Francisco Ortega Polanco y condenó a cinco años de prisión a Pilarte. Esta sentencia deberá ser cumplida en la cárcel de Rafay Mujeres. Diez personas resultaron heridas durante esta semana en un accidente de tránsito múltiple que se registró en la avenida Charles de Gaulle en Santo Domingo Este. El accidente involucró dos autobuses, un carro y una yipeta. Las dos unidades del transporte público pertenecen al corredor que es administrado por el presidente del consorcio, Mochotrán, Alfredo Pulinario alias Cambita. Los heridos fueron trasladados a centros de salud cercanos por el personal del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911. Y en el plano internacional, el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, compareció esta semana desde la Moncloa para reivindicar la decisión de reconocer al Estado palestino, un paso que se formalizó en el Consejo de Ministros. No es una decisión que adoptamos contra nadie, añadió el jefe del Ejecutivo asegurando que la decisión se basa en el respeto internacional y ha explicado que no se reconocen cambios en las fronteras de 1967. No solo es una cuestión de justicia histórica, es una necesidad perentoria de lograr la paz. Asimismo, Irlanda y Noruega también reconocieron esta semana de forma simultánea al Estado palestino y se sumaron así a la lista de más de 140 países en todo el mundo que ya lo hacen. Sin embargo, este paso que España da junto a Irlanda y Noruega provocó la ira de Israel. El Papa Francisco nunca tuvo la intención de ofender o expresarse en términos homófobos y pide disculpas a quienes se sintieron ofendidos. Así lo publicó esta semana la oficina de prensa del Vaticano tras la polémica creada después de que el pontífice afirmase en una reunión con los obispos que ya había mucho mariconeo en los seminarios.